que le dieron a los miembros de una familia que fallecieron en el accidente registrado el pasado domingo y esto ocurrió en el paraíso, fueron cuatro las personas que murieron en este lugar y toda la comunidad se trasladó para darle el último adiós para acompañar a su familia en este momento tan complicado que estaban atravesando porque son cuatro miembros de una sola familia originarios del paraíso que fallecieron en este accidente y a quienes despidieron ayer en ese enorme y masivo acto de acompañamiento fúnebre a estas personas que eran de ahí, del departamento del paraíso, de la ciudad del departamento del paraíso son Nelson Ricardo González, Edith Vanessa Mejía, Jenny Gualdina Mejía y Javi Gualdina Meléndez estas fueron cuatro de las seis personas que murieron los otros dos, uno fue trasladado a la vía de San Francisco y desconozco el lugar donde fue sepultada la otra persona ayer pero fue un sepelio masivo allá en el paraíso esto ocurrió en esa zona